Hoy vamos a hablar del Yorkshire Terrier. ¿Es un perro bueno como mascota? Bueno, pues para hablar de la raza del Yorkshire Terrier nos hemos traído a Marta y a Mark que, bueno, pues viven y conviven con Thor, que es este precioso ejemplar de Yorkshire Terrier y, bueno, nos los hemos traído pues para que hablemos un poco del Yorkshire en casa, como mascota. Y, bueno, no se puede hablar de una raza sin decir primero cuál es el origen. Bueno, pues es una raza que se originó en Inglaterra a mediados del siglo XIX y, además, fue creada como un perro en principio para la caza, por su pequeño tamaño, pero por su agilidad y su valentía y su resistencia. No sé si estáis conmigo en que es un perro muy vivaz, muy movido, muy ágil, muy juguetón. ¿Es así o no? Sí. Bueno, pues, como os cuento, se creó esta raza en principio, además, por su pequeño tamaño, porque era muy fácil de esconder por parte de aquellos cazadores furtivos, pero, además, también de un pequeño tamaño porque cazaba muy bien en madrigueras. Pero, evidentemente, no se puede negar su elegancia y su belleza. En poco tiempo, pues, digamos que las clases nobles de Inglaterra lo empezaron a tener como mascota precisamente por su pelo largo y por su belleza, hasta el punto que hoy en día, pues, es un perro que quizás, evolutivamente, ha perdido un poco su destreza como cazador, pero sí que ha ganado mucho en su selección como un perro, principalmente como salón, como belleza y como por compañía. También por su carácter, porque tiene un carácter excepcional, pero yo creo que casi mejor si nos lo cuentan ellos que directamente viven con él. Entonces, cuéntanos un poco cómo es Thor y cómo se comporta en casa. Vale. Thor es un poquito juguetón. A veces se comporta un poco mal, pero en total es muy buen perro. Bueno, no hay que perder de vista que son terrier, son perros, todos los terriers son perros cazadores y un poco testarudos. No sé si nos cuesta un poco educarle, porque, evidentemente, como perro vivaz y vivaracho, es un poco cabezón en sus decisiones. Cuéntanos. Sí, ahora mismo le estamos enseñando a hacer pipí, pero llevamos años y años intentándolo, pero no puede. Me gusta mucho. Me imagino que lo haga fuera de casa y no se lo haga en casa. No entiendo. Como los terriers hay que tener cuidado, hay que separar el comportamiento con otros perros, que quizás es un perro un poco territorial. No sé qué tal se lleva Thor con otros perros, con otros machos. ¿Qué tal se lleva con otros perros? Pues muy bien. Él se lleva bien. Sí. Aparte de esto, también tenemos un gato en casa y siempre dicen que los perros y los gatos se llevan mal. Estos no. Yo creo que es al revés. El perro este chupa y todo al gato. Es juguetón, es muy juguetón, ¿verdad? Fenomenal. Se va muy bien. Bueno, hay que tener cuidado con otros perros machos. Normalmente hay perros pequeñitos, sobre todo estos perros terrier, que son un poco territoriales con otros animales. En este caso sí que se recomendaría la esterilización de aquellos ejemplares en los que esta territorialidad o el que se lleve mal con otros machos, pues sea exagerado. Pero bueno, eso puede ser un pequeño inconveniente, pero la verdad que por contra, pues bueno, son animales que muy juguetones, con la familia se llevan muy bien, que se adaptan muy bien a la vida en casa, que además sueltan poco pelo, que eso normalmente suele ser una buena decisión para meterlos en casa. ¿Lo peluqueáis vosotros, lo cepilláis vosotros o lo lleváis a algún sitio a que le cuiden el pelo? Bueno, normalmente lo cepillamos nosotros y no es muy difícil de cortarle el pelo porque tiene un pelo muy finito. En este caso lo hacéis vosotros en casa, le repasáis en casa. Bueno, otra de las características muy importantes de los yosay terrieres es que, pues por su habilidad, además de como perro cazador, son perros que son realmente inteligentes. ¿Vosotros en qué habéis podido ver que Thor es un perro muy listo o que sepa hacer cosas que otros no hacen? Pues, por ejemplo, cuando tiene sed, nosotros tenemos como un regadero en casa y siempre que tiene sed nos avisa, nos señala al regadero. Sí, para que le des de beber. Sí. Y algo más, por ejemplo, con la comida, ¿también es capaz de pediros la comida? Sí, cuando a veces tiene mucho hambre o algo así, cuando abrimos la nevera, lo del pan, el embutido y todo, empieza a ladrar. Ajá, o sea que la pide también. Sí, son perros, aunque lo veáis pequeños, son extremadamente listos, necesitan hacer deporte en cuanto a qué tipo de familias podía ir orientado. Pues bueno, siempre hay gente un poco activa porque, como hemos dicho, es un perro cuyos orígenes son la caza y es un perro que necesita descargar energía, si no podemos tener problemas. Aunque muchos de nosotros tenemos el concepto de your side como un perro de bolso o un perro que no hace deporte, para nada, no es así. Es un perro que necesita muchísima actividad y el no darla al final puede acarrearle problemas. Y cuéntame tu experiencia como perro guardián porque creo que alguna vez hasta os he avisado, ¿verdad? Sí, una vez nos sentaron a robar en casa y los ladrones escucharon ladrar a Thor y creo que se fueron. Esto es algo también muy importante para cuando viven dentro de casa porque, evidentemente, es un perro que va a ladrar y nos va a avisar de que hay alguien extraño. Y ojo, aunque lo veáis de pequeño tamaño, es muy valiente. Es un perro muy valiente por sus raíces cazadoras. Bueno, y creo que el mejor consejo que podemos dar para el your side terrier es no malcriarle. Es un perro muy listo que si le metemos en hábitos que después queremos que no tenga va a ser muy complicado. Por ejemplo, subirse encima de la cama o subirse encima del sofá. Como le consintamos una vez, lo va a querer hacer siempre.